Buenas tardes, damas, caballeros. Mi nombre es Juan Veleta, soy militante del partido de la Izquierda y me estoy postulando como presidente de la nación para las próximas elecciones de octubre. Nuestro principal objetivo es defender la democracia, cosa que vamos a hacer con nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros símbolos, con nuestras propias vidas y la vida de los demás, si es necesario. Aproximadamente dentro de los monitores nos llegaban a venir y nos empezaron a preguntar. O sea, ahora en estas proyecciones ya oficiales, 67% de los votos a nivel nacional, va primero Macri. A ver, mirá la imagen de la gente en el club. Cuando a través de lo que escuchábamos aquí veíamos el relato es un tercio del total de las personas que se acercaron a escuchar a Mauricio Macri. La mayoría de las personas que vemos en imágenes son... Y este canal igual. Nada. No puedo creer. Ni un 1% aquí, eh. Ni un 0,5% ahí, no parezco el biografe. O un voto, aunque sea. Hicieron campaña arrasadora y... No puedo creer. Ni un 0,5% ahí, no parezco el biografe. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Pasado por futuro! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Cambiamos futuro por pasado! Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? Me parece que estoy del tomate, man. Ay, ¿qué pasó? Qué barba. Ay, no voy a tomar nunca más, me lo prometo. Nunca más tomo. Qué noche, barrio. Qué noche, mamá. Qué asco esta piche. Tengo que cambiar esta camisa. Ahí está. A verla acá, muy bien. Uy. Uy, mira esta piel. No, una más. Mira esta covata. Mira ahí. No, hermosa piel. ¿Qué pasa, mamá? Buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Sabes dónde hay una agencia de unifón? Porque me quedé sin batería acá en el aparato. ¿Este es el de ahora? Sí, 2016. Ah, esto es todo bien. Ahí, aguardamos uno. Perdón, chicas. Estoy buscando una que sería por acá cerca de un pizza hack. ¿Sabes dónde queda? No, la verdad que no. ¿No? Me dijeron que era por acá cerca uno, pero no... Mirá que soy del barrio, ¿no? Aguardamos uno. Ah, crónica para el pueblo. ¿La agencia de unifón conocen por acá? Me quedé sin batería. Se me rompió. No sé qué pasó. Me parece que no existen más, ¿sabes? No, pero si yo el otro día creo que pasé por una, pero me olvidé dónde quedaba. ¿Cuánto hace que paga por cinco años atrás? No, no, no. Cinco años atrás, no cuatro. A ver, pueblo. ¿Cuánto hace que paga por cinco años atrás? Cinco años atrás, no cuatro. A ver, pueblo. Qué bueno este número. A ver, pueblo. Qué bueno este número. ¿Es nuevo este? No, qué lindo. No, pero este... salió hace poquito, me parece, el programa este. No, no, miráte la fecha. Claro, bueno, hace dos años. Más o menos, ¿no? Espero que más, eh. Espero que más, eh. Me han truchado porque eso no existe más. ¿Cómo que no existe más? Menos en la calle. Pero sí, eso. Tiene un juego muy bueno, ¿no? No, no, no. No, todo trucho que más existe. Cinco años atrás, no cuatro. Cuídote la fecha. A ver, cuídote. Cuídote la fecha. Cuídote la fecha. Cuídote la fecha. ¿Qué hago? Ya sé. Ya sé, Washington. Ya sé lo que voy a hacer. Hola ¿Habla Domingo? ¿Domingo Castaralo? Sí, acá es Juancito ¿Juan? ¿Cómo que Juan? ¿Veleta? ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Máquina? ¿Todo joya? Sí, acá andábamos tirando No, mira, te llamo porque estoy con una idea genial Escuchame Sí, ya sé que vos sabés todavía con el tema de la finanza ¿No? De la economía Me vas a venir al pelo y me vas a poder ayudar Escuchá, eh, pienso Abrir una cancha de padel ¿Cómo algo viejo? No Pero eso es algo que está re de onda ahora La gente está re copada No, es algo que Va a seguir por décadas esto, sí Mirá, yo creo que tenemos que asociarnos Domingo Aprovechemos el uno a uno Hay que aprovechar Seamos vivos ¿Eh? Hacemos la inversión Y vamos a estar juntando la mosca en para ¿Eh? Vos fumá Sí Claro que va a fusionar ¿Qué te pasa? Seguime en esta, Domingo Seguime Seguime que no te voy a defraudar ¿Eh? Ja, ja Qué grande, máquina Te quiero mucho, eh Te mando un abrazo Chao 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 Vamos con la cancha de padel Vamos, mi hijo Vamos Hola Domingo Sí Sí ¿Qué hace, máquina? Todo jamón Decime ¿Conseguiste socio para el proyecto? Qué grande, tatuón Ja, ja Ah, se lo tenía en un bar ¿Qué bar? Que para, que para Sí Nos encontramos ahí Y lo charlamos Sabado de noche Perfecto Sí, odio Ya estoy preparando la fincha Ja, ja Grande Domingo Turbina Abrazo Buenas noches Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' un poquito ¿A dónde vas? ¿Estás en la lista vos? ¿Qué lista? Es la lista de invitados de Facebook ¿Y qué? ¿Cuál es tu nombre? Juan Beleta Yo lo vengo a ver a Domingo A Domingo Castralo Él lo invitó Me dijo que nos encontramos acá Si te invitó a ese turro Por algo será Pasá Pero al primer quilombo Te rajo Ok Gracias Vamos Juancito ¿Qué haces por acá, capo? ¿Lo viniste a ver a Domingo? Sí, sí Pero vos cómo sabés Y bueno Yo sé todo, querido ¿Quién te pensás que es el nuevo socio que consiguió Domingo para vos? ¡Papito! Vamos ¿Quién es? Vení Vamos a tomar algo que te comento Bueno, Juan, te presento Esta hermosura, esa manta Está trabajando a prueba acá en el boliche Hola Hola Él es Juan Beleta Un amigo y futuro empresario deportivo ¿Qué tal, eh? No para tanto Cancita, querido Escuchame una cosa Vos sabés que yo te aprecio mucho Y quiero que empecemos de cero Con este proyecto Lo que pasó aquella vez Ya es parte del pasado Es otra vida para mí Yo ya no tengo nada que ver Pero, ¿qué cosa? ¿Lo que pasó cuándo? Aquella vez en tu casa Lo de los muebles Las sillas Viste, ahora lo importante Es este proyecto Que es interesante Te voy a buscar un trago, Juan Nati Mi amor ¿Me traes lo que te pedí? Ya te alcanzo Dale ¿Qué es el mundo? Juancito Buenas noticias Ya está todo cocinado El crédito en dólares está aprobado Solo falta que firmes unos papeles Y en una semanita tenemos la plata en la cuenta ¿Qué me decís? ¿Soy o no soy el mago de los números? ¿Qué me decís? Bueno, ahora a festejar Vamos, vamos a romper la noche Vaya, vaya ¿Querés tomar algo? Bueno, sí, dale Un pantera rosa O cualquier otro trago que esté de moda No sé Pantera rosa, qué divino Son muy lindas vos ¿Qué? Nada ¿Tenés kinder? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Kinder ¿Tenés? Kinder ¿Qué quieres? Kinder ahora No, no, no sé Kinder, ¿y dices? Kinder Qué divino Sí, qué sé yo ¿Te gustó? Vamos a este lugar Sí, sí, la rocajita está bueno Como lo hicieron, lo ambientaron bien No, me encanta Ah, arrú Uri, mirá Ar да Mmm 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 Eh Mmm Uh Mmm 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 ¿Qué haces por acá, capo? ¿Soy o no soy el mago de los números? ¡Juan! 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 Continúan los despidos y crece la desocupación en todo el país. Estás en los noventas, Juan. La Argentina vuelve al Fondo Monetario para tomar nueva deuda. Juansito, esta gente te necesita. Tenés que volver. Juan, hay que volver. La industria nacional profundiza su caída por segundo trimestre consecutivo. Este es el siglo XXI. Este siglo nos pertenece. Tenemos que volver, Juan. Tenemos que volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!